Tengo recuerdos, siento sueños, ver de nuevo, todo va a mi alrededor Tanto quisimos y todo lo que hemos vivido, sabes fue cosa de todo Que lo sé yo, son que indifigar en tus desmontas, todo lo que quiero eres tú Me debe que tu canto, se ha ido enoja, quédate sin temor, por todo lo que quieras tú Todo lo que me das tú, dime todo lo que quieras tú Todo lo que me das tú, lo que tienes tú Oh 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 Sé que no es fácil, yo lo entiendo de verdad No quiero rechazos, quiero abrazos Sé que no lo siento, yo lo hago de verdad Déjate llevar Si no quede mi lugar en tu cisco ventana Todo lo que quiero eres tú Puede que tú quede tu signo no ha Quédate rindiendo por todo lo que quieras tú Todo lo que me das tú Dime todo lo que quieras tú Todo lo que me das tú Lo que tienes tú Baby lost on you Baby lost on you Noches que vivimos La noche que viví contigo mi cielo Deja vivirla, deja sentirla Noches que vivimos y ya los doy bien Deja de vivir, dejarte sentir Deja que el tiempo se apribe de ti Noches que vivimos y ya los doy bien Quédate rindiendo por todo lo que quieras tú Quédate rindiendo por todo lo que quieras tú Lo que tienes tú Noches, las noches y las quédate tú Noches que vivimos y ya los doy bien Noches que vivimos y ya los doy bien Quédate rindiendo por todo lo que quieras tú ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.